Los guerreros del Santos Laguna empataron a dos goles ante el Tampico Madero, en lo que fue el tercer partido de pretemporada para los albiverdes. El duelo se disputó en la cancha 5 del territorio Santos Modelo y forma parte de la participación rumbo al inicio del torneo Apertura 2016 de la Liga MX y del Ascenso MX. Tampico Madero se adelantó apenas a los tres minutos de juego con cobro de un tiro penal por parte de Víctor Lojero, pero Santos logró el empate con un disparo cruzado de Brian Ravello. Antes de finalizar el primer tiempo, Diego Pulpo González puso adelante a los guerreros. A escasos 10 minutos de la final del partido, Alfonso Tamay logró poner el empate definitivo del encuentro.